Hola, soy Carmen, soy asesora técnico docente en el INEE y vengo a presentaros las pruebas externas en los medios. ¿Tenéis claras las ideas sobre evaluación, los organismos que las realizan y las fuentes de consulta? No respondáis, vamos a ver varios casos de noticias extraídas de distintas fuentes de la prensa digital donde se habla sobre los resultados de evaluación. ¿Y vosotros qué preferís? ¿Leer las noticias más serias o noticias más ácidas e informales? ¿A qué tipo de fuentes recurrís para leer sobre educación? ¿Qué os parece si realizamos unas actividades que nos ayuden a interpretar la información que recibimos sobre las evaluaciones? Pues vamos allá, ¿Alba? Hola Carmen, cuéntame. Me preguntaba qué actividad plantear para ver si los informes son en realidad tan difíciles de interpretar. ¿Ya veo? ¿Y si nos convertimos en investigadores en la red? ¿Qué te parece? ¿Y qué tendríamos que hacer? Esta actividad consiste en buscar en internet enfoques diferentes sobre la misma prueba o informe publicados por dos fuentes distintas y además hacer una reflexión sobre los resultados obtenidos en esta búsqueda en vuestro blog y publicar un tuit en un máximo de 140 caracteres con el hashtag del curso Preguntas Pisa. Ajá, y así observaremos más reflexivamente diferentes enfoques. ¿Y habría una segunda actividad, Alba? Sí, es algo que creo necesario. Consiste en hacerse seguidor en Twitter de cuatro organismos nacionales o internacionales que realicen evaluaciones externas en educación para ver las diferentes actuaciones que llevan a cabo. Abriremos un hilo en el foro de debate para analizar aquello que consideréis interesante. Resumo y me pongo con ellas. Estupendo, nos vemos. Hasta luego, Alba. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. En la primera actividad, leer algunos titulares y artículos de noticias sobre evaluación y ver lo que destaca cada uno. Luego, debes crear un post en tu blog con una reflexión sobre lo que has encontrado y posteriormente tuitear un resumen de esa reflexión en un máximo de 140 caracteres incluyendo el hashtag Preguntas Pisa. En la segunda actividad, debemos seguir a cuatro organismos de evaluación y de esa forma podremos seguir sus actuaciones y nos servirá para continuar el debate tanto en el foro como en Twitter. Os doy una pista. La cuenta de uno de sus organismos es Educa INE, aunque por supuesto podéis seguir a cualquiera de estos o cualquier otro que consideréis oportuno. Así que, mucho ánimo y a empezar con las actividades.